Una victoria, una victoria contundente y sobre todo demostrar que tenemos capacidad para liderar un proyecto. Yo creo que se han dado dos circunstancias que son compatibles. Por una parte, que Ayuso ha demostrado una forma de liderazgo, de gestión pública, de enfrentamiento ante una situación de adversidad y sobre todo de plantar cara ante un rival como era Pedro Sánchez, como nadie lo había hecho hasta ahora. Y eso permite canalizar emocionalmente parte de un sentimiento que es el sentimiento reactivo, que es el sentimiento de hartazgo, el cansancio, la fatiga, que está demostrando una gran parte de la sociedad contra las mentiras, la impostura y ese encoramiento por el poder que tiene Pedro Sánchez. Es muy importante saber conciliar ambas cosas. A mí nunca me gusta ganar unas elecciones por deterioro o por demolición del rival, porque si no, evidentemente, seríamos unos mal equipos. Pero mucho tardaba en verse deteriorado el gobierno, porque hasta antes de las elecciones madrileñas, si no fuera por el efecto Ayuso, no se hubiera disparado este sentimiento, porque antes las encuestas no apuntaban a ese desgaste de Sánchez. Sin duda, y tenemos que ser muy conscientes, y si no, nos equivocaríamos de diagnóstico. Lo estoy diciendo desde el primer minuto, la propia noche de las elecciones lo dije. Es decir, se da una paradoja en sus propios términos. En la época de mayor crudeza, el momento más crítico de la crisis, el Partido Socialista no bajaba, se estaba estancando. Y nosotros nos manteníamos en una posición, subíamos ligeramente, pero tampoco subíamos mucho. Ha sido en el momento del despegue del proceso sanitario, y en el momento en el que se pueden empezar a ver ciertas perspectivas de recuperación económica, fruto fundamentalmente de la salida de la crisis sanitaria, y no de la buena gestión del gobierno, cuando sin embargo se produce esa inversión. Creo que se ha producido, lo comentaba también el otro día aquí, una pérdida del control político, del control del tiempo político por parte del PSOE. Hay un momento que cuando un partido pierde el control del tiempo político, muere políticamente. O sea, hay una especie de escenario permanente de deriva a la baja de caída libre del Partido Socialista de España. Esto influye mucho en los factores emocionales. En ese sentido, cuando hay un catalizador, y en este sentido el catalizador tiene nombre de mujer, y se llama Isabel Díaz Ayuso, que, insisto, forma parte del proyecto del Partido Popular, que nadie nos engañe tampoco. Esto es como, mira, yo soy aficionado a la de Tilbao. La de Tilbao habrá hecho una mala...